La chía, salvia hispánica L. Propiedades y beneficios para la salud. La chía es una semilla comestible de la familia de la menta que crece en abundancia en el sur de México, extendiéndose su cultivo a muchas otras partes del mundo, como Australia, actualmente uno de los principales productores. Se dice que estas pequeñas semillas negras y blancas fueron un componente principal en las dietas aztecas y mayas en la época precolombina y fueron la ración básica de supervivencia de los guerreros aztecas. El nombre proviene de la palabra maya chía que significa fuerza. Se cree que las semillas fueron utilizadas por los mensajeros mayas que llevaban en una pequeña bolsa una cantidad suficiente para mantener la energía durante largos recorridos. Beneficios que posee esta semilla Proporciona energía y aumenta la fuerza y resistencia La chía es una de las fuentes de proteína completa de origen vegetal más alta Regula los niveles de azúcar en la sangre Al equilibrarla no solo reducimos el riesgo de diabetes tipo 2, también garantizamos una energía constante durante todo el día Ayuda en la pérdida de peso Las semillas y su acción gelificante mantienen la sensación de saciedad durante horas Entre otros beneficios, la chía favorece la regularidad intestinal Barriendo a través del tracto intestinal gracias a la fibra soluble que contienen Disolviendo y eliminando basura acumulada en los intestinos También la proteína de la semilla de chía no contiene gluten Lo que la hace apta para celíacos Además, las semillas de chía por sus aceites omega 3, magnesio y calcio Son de buena ayuda en cualquier tratamiento antiinflamatorio ¿Cómo consumirlas? Para consumir las semillas de chía Se colocan entre 2 y 4 cucharadas de semilla en un vaso con agua, zumo u otra bebida Seguidamente, se remueven en una cucharilla para que entren en contacto con el líquido Y se dejan entre 15 y 30 minutos Debido a la fibra soluble que contiene la semilla Se formará un gel que se tomará junto con las semillas transcurrido el tiempo de espera Al mezclarlas con agua y dejarlas entre 15 y 30 minutos El vaso parecerá que no contiene semillas con agua, sino una gelatina casi sólida La semilla de chía también se puede consumir con leche, yogur, ensaladas, frutas y sopas También se puede incorporar tanto entera como molida a panes, galletas, barritas energéticas o repostería No tienen sabor ni olor Para aprovechar al máximo sus nutrientes es mejor consumirla molida Recordemos que es bueno saber alimentarse Si te gustó dale like y no olvides de compartirlo Nos vemos en el próximo video